¿Cómo afrontan ustedes esta mesa de reunión? Bueno, sí. Hoy sesiona la Comisión Provincial de Emergencia y están nominados varios distritos, entre ellos Montes, Carmen de Arisco y 10 o 12 distritos más que están muy afectados por la reiterada lluvia que han imposibilitado la recolección plena de toda la cosecha, ¿no? ¿No? Hace bastante tiempo que en la provincia de Buenos Aires se viene intentando resolver qué hacer con distritos que vienen padeciendo estas condiciones climáticas. Es muy interesante y la verdad que la gente del campo lo padece. En la provincia de Buenos Aires hay sectores donde no llueve nunca y hay otros donde es impresionante la cantidad de agua que cae. ¿El gobierno de la provincia de Buenos Aires se pone en sintonía con esta situación o más allá de esta mesa de evaluación el gobierno no se pone a la altura de las circunstancias? No, no. La mesa es prácticamente de trámite habitual, se reúne todos los meses, analiza la situación en todo el área de la provincia. Si es necesario, incluso las reuniones tienen mayor habitualidad y muchas veces se toman medidas sin la necesaria reunión de la mesa como, por ejemplo, el Banco Provincia ha tenido el buen tino de postergar por 90 días previo aviso el vencimiento de los cupones de la tarjeta Procampo, ¿no? Es una medida que se tomó desde hace un tiempo y que, bueno, ante la imposibilidad del productor de cosechar, pero habiendo ya cosecha y todo, el Banco se vino a postergar estos vencimientos, los vencimientos de créditos de siembra hasta que se pudiera materializar la cosecha. O sea, la comunicación en el sentido de la emergencia agropecuaria se viene dando bien y normalmente, ¿no? A pesar de lo que significa una inclemencia para los productores, ¿no? Alfredo, nosotros hablábamos de cultivos comprometidos, soja, maíz, por supuesto, trigo. ¿Ya se puede hablar de pérdidas también? No, de pérdidas todavía no. Falta recolectar una parte importante de maíz. La soja queda poco en la provincia, pero sí lo que hay una gran afectación en todo lo que es la producción lechera por el desastre en los verdeos y rotura de pisos y pasturas. Y el calamitoso estado de toda la red de camino a la tierra, ¿no? Que prácticamente está totalmente colapsada, ¿no? O sea, no hay camino rural en pie hoy en día. Y en estas mesas de evaluación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no deberían estar los funcionarios del Ministerio de Infraestructura? Digo, a propósito de este último dato que usted nos da, que tal vez no sea el que públicamente más se expone, pero que, claro, usted lo acaba de decir, es uno de los temas también preocupantes para el sector. Sí, estuvo la mesa agropecuaria provincial reunida con la gente de infraestructura. Ahora, yo mayormente a los caminos que me estoy refiriendo son caminos de órbita municipal, ¿no? Donde el productor está pagando por su reparación y mantenimiento y no ve la contraprestación de servicio. Máxime ahora que las papas queman, ¿no? Hemos visto que muchos intendentes han aumentado desmesuradamente esta tasa, que no solo le afectan a la reparación de caminos, sino a rentas generales y no han sabido o no han podido tener una red vial acorde para que los productores puedan sacar su producción, ¿no? Entiendo. Alfredo, ¿a qué hora es la reunión de la comisión? Diez y media. Bien, estaremos atentos ya a punto de empezar, estaremos atentos a lo que se resuelva en ese encuentro. Alfredo Rodes, muy amable por habernos atendido. No, por favor, gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias.